Hola, bienvenidas y bienvenidos a la sonrisa de Bea, otra vez, esto es un bucle, en fin, que os iba a decir yo, que mirad que ayer por la tarde me vino, mirad como está, un pedido de maquillalia, eso es de alcohol, vea muy bien, me vino uno de los pedidos de maquillalia, bueno tengo aquí los precios y bueno me regalaron las gominolas que me gustan, por cierto, esto de gominolas y esto de leche de cabra que no me va, crema de noche, no sé, al montón de las muestras, cuando os envíe los regalitos que os tengo que enviar os meteré muestras porque tengo esta, mi adema es metálica de hojas, parece así, la veis que bonita, mira que bonita, parece así, no sé, un poco griega, un poco griega, bueno, que pedí, vea que has pedido, bueno, pedí, ya sabéis que estoy neurasténica con la marca Makeup Obsession, pues estoy obsesionada, estoy un poco para acá, y tiene productos y quiero hacerme con los productos porque me gustan mucho, 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 a ver, primero pedí, estuve mirando, tienen varios, este, este, ahora sí que me voy a poner las gafas de alcohol porque si no, que le van al maquillaje, son moradas, que mona va esta chica siempre, bueno, Makeup Obsession, Londres, es de peonía, contiene peonía, primer de peonía y esencia mist, bueno, es una esencia para, sí, un primer de peonía, contiene, ay, que lo hago muy rápido, 100 mililitros y es uno de los que había, había más, pero claro, peonías es rosas, entonces yo al verlo y digo, había más, pero digo, bueno, vamos a probar este y a ver qué tal, y pone esencia y prebase de peonía en spray, vale, lo pone aquí, 7,99, 7,99, después cogí este primer, Makeup Obsession, no quería este, creo que he pedido el que quería, creo, porque está agotado, este primer, vale, reduce los poros, primer, aquí lo pondrá mejor, sí, no, lo mismo, prebase de poros, reductores, vale, 7 euros, también de la marca Makeup Obsession y bueno, os tengo que decir, tiene, contiene, que contiene, pl, 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 no lo veo, pl, 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 30 mili, li, y os tengo que decir que yo me gusta mucho por, a lo mejor por el carácter que tiene, así es muy simpática y muy así, muy alocada, tipo yo, bueno, ellas, creo que más, a Beauty By Nena, y descubrió, descubrió el primer de Makeup Obsession, pero bueno, allá se lo, está un poco, ah, no, es así, amarmolado, y digo, está sucio, y es que se ha amarmolado el envase, y le mandaron un paquete con productos de Makeup Obsession, y desde que descubrió el primer, no se pone otra cosa que, pero este no, se pone otro que está agotado, claro, la gente la sigue, lo ha visto y lo ha cogido, pero bueno, yo he cogido, a ver, reduce poros, vamos a ver qué tal funciona, pero quiero hacerme con el otro, con el que utiliza ella, porque ella dice que es un huevo frito, y yo no tanto como ella, ella es que tiene la cara muy grasa, y necesita este tipo de productos, ya os he dicho que este vale 7 euros, vale, bueno, después cogí, también me llamó la atención, mirad, estos tres labiales, estos tres glosses, mirad, no lo he sacado, eh, aquí, mirad, Makeup Obsession, están aquí los tres, mirad, este, a ver, vamos a sacarlo, porque al final miran fuera, sabéis como hay más tonos, yo cogí mis cantosidades, en rojo, yo cogí este rojito, este es más coral, más para ahora, para el verano, y este es más fucsia, ya, veis, cambian, más fucsia, más coral, y más rojo, y cogí estos tres, veis, y vienen en la cajita, que es que coge, hay más tonos, tonos más claritos, estos tres me costaron 6,99 también, vale todo 6,99, a ver, 6,99, o sea, 6,99, oiga, 6,99, eh, vamos a abrir uno, creéis, el rojo, va, no huele a nada, uuuh, mira, qué bonito, precioso, es muy bonito, vamos a abrir los otros, va, a ver en qué se diferencian, vale, voy a coger ahora el coral, voy a ponerme aquí al lado el coral, ay, qué bonito, este morenita, ah, mirad qué bonito, es muy bonito, eh, ¿os gusta? ¿qué me decís? y después este, que es así más fucsia, a ver este, lo he acertado con los tres, son mis colores, es que son mis colores, ya sabéis cómo soy, me encanta, mirad qué bonito es, son, a ver, no son fijos, no secan, esto creo que se queda así, por lo tanto, porque lo pone aquí, aquí pone que son lip glosses, lip glosses quiere decir que no, lip gloss no se va a secar, entonces, yo os lo digo por si os molesta, pero vamos, para llevarlo en el bolso, para un retoquito, si os gusta la sensación, si os gusta el color, a mí me ha gustado, mirad, eh, o sea, tiñe, mirad la mano, está costando, igual sí que se queda algo fijo, igual sí que tiñe algo, sí, pues nada, la caja es Be Crazy About, pero hay más, hay más tonos, más claritos, yo os digo, y hay bastante cantidad, pone bastante, no la pone aquí, pero, Revolution Beauty London, pero hay bastante cantidad, en español, colección de brillos de labios, veis, es una colección, el conejito, este es el libro de crueldad animal, pues nada, y esto, es que os veo muy bien con las gafas, con las gafas nuevas las que me compró mi hijo, y el set, a 6,99, oiga, creo que ya os lo había dicho, 6,99, hija, todos, y esto también, que os voy a enseñar, a 6,99, bueno, con mi, tutututum, cogí, tenía la comitet, que es con la que me hago la cara de pez, que yo me la tuneé, así, y estoy cogiéndome las paletitas estas que hay, y voy y me cojo esta, yo digo, ya me he vuelto a equivocar, y he cogido una repetida, pero esa es comitet, y esta es dedicated, y yo, no, que esta es dedicated, y no me equivoqué yo, ostras, y bueno, esta es, claro, es que como tiene, y es una preciosidad, de verdad, a 6,99, eh, 6,99, son iluminadores, mirad esto, es que estoy obsesionada, voy a coger este extraño, ¿por qué? porque soy extraña, es un color, mirad, naranja, naranja se va, viene, voy a coger este, este es dorado, este para sombra, mirad, os ponéis en el párpado móvil esta, y luego arriba esta, tipo, tipo esto, si estáis en la playa, la playa, tipo transición, y un eyeliner guay, en serio, y luego están los otros dos, me encanta, a 6,99, oiga, nada, voy a ver si, pero me falta una, me falta, creo que, creo, eh, las tengo que repasar, y bueno, y la última, Madabao Maudé, esta, y esta es así en marronete, y mirad, es, son caras de pez, cada una de un tono, pero vamos a ver, si queréis, voy a cogerlo con la otra mano, a ver este, veis, es un tono que podéis modularlo, mirad, veis, es que, este es el otro, cara de pez, más marrón, si no, ya veis, no tengo sombra de transición, socorro, que socorro, ni que socorro, tenéis esto, este es el otro, de al lado, miradlo, los tres, y el último, me quedan dedos, sí, este es el último, que es otro tipo de marrón, veis, son diferentes, veis, son diferentes, me encanta, también, me gusta mucho, y es lo que os digo, estoy obsesionada con esta marca, y quiero, pues eso, coger, a ver, porque igual, yo que sé, no sé, a veces pasa que dices, pues, lo han retirado, yo que sé, me gusta, las sombras, las paletas, no sé cuándo me va a venir, pero he pedido una paleta de verano, lo que pasa que no sé cuál es, porque hay dos, de verano, y como estoy ahora con estos tonos, he cogido una, que es una pasada, es una pasada, y a ver cuál he cogido, a ver si me viene, para coger la otra, porque hay otra, pues ya tengo, bueno, ahí tengo más, estas tres, más la otra, bueno, ya sabéis aquí lo que hay y lo que no hay, lo enseño yo, está esta, y luego las de sombras que tengo allí ya, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y falta alguna, pero pocas ya, eh, me faltarán una o dos, no creáis, y así tengo toda la colección, y esto, a ver, qué tal, de, qué sé, la prebase, 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 yo creo que es más, bueno, sirve igual, antes del maquillaje, para antes del maquillaje, esto, porque aquí lo pone, eh, lo pone aquí, eh, para antes, esencia y prebase, pre, es antes, de peonía en spray, sí, pues nada, no tenía, me lo mandó, me lo mandaron por Seur, no tenía, no había descuetos ni nada, y le metí, eh, el código, os lo vuelvo a decir, midi-dip, y me descontaron, dos con treinta y nueve, de acuerdo, cuando no hayan descuentos, midi-dip, metéis midi-dip en mayúsculas, y os hará algún tipo de descuento, pues nada, esto es, esto es lo que pedí, estoy en espera de que me llegue otro de maquillaje, creo que uno de primor, por lo de las bases de, otro de maquillaje, por cosas de estas, otro de primor, por las bases de Fisician Formula, que en maquillaje estaban carísimas, y lo de Kiko, lo de Kiko, y que hace tiempo ya, Kiko hace ya, pues bueno, ya me llegará, qué mona con mis gafas, pues nada, espero que os haya gustado el pedido, este es barato, la marca es barata, me encanta la marca, ya veis que estoy utilizándola mucho, ahora, y los labiales me encantan, la verdad es que me han gustado muchísimo, los tres colores, os lo digo de verdad, me han encantado, porque se diferencian muy bien, y están los otros, igual cojo también los otros, por la colección, que son más claritos, cuando vea, porque me falta una paleta de estas, creo que me falta de estas, me falta una, y de sombras una o dos, entonces cogería lo que me falta, más los labiales, pues nada, espero que os haya gustado el pedido, bueno, y solamente esto para probarlo, como ahí tengo más, y esto, y a ver qué tal funciona, de acuerdo, a ver qué tal funciona, espero que os haya gustado el haul de maquillaje, todo de make up obsesión, bueno, y el primer, el primer, lo probaremos, a ver qué tal, y también quiero coger el otro, el que utiliza Beauty Byte Nena, que ese se ve que es, vamos, ella está súper feliz, voy a quitarle el trástico, porque me da la sensación de suciedad, así, veis, veis, esperaros, es, ay, es que se ve que está así, veis, es amarmolado, el envase, parece que se haya salido, no, tiene un poquito de color, pero nada, eso es, ya sabéis que eso, muchos primers, tienen un pelín de color, y eso, estoy aplicando aquí, no afecta para nada, ay, qué suave, se queda, súper asiliconado, uuuh, qué suave, pues bueno, espero que os haya gustado, y nada, ya sabéis que, esta empieza a ser mi marca favorita, por precio y por calidad, me encanta, y ahora creo que voy a tener que recoger todo esto, que si vienes lo que hay aquí, lo flipáis, en fin, que os haya gustado mucho, el pedido a Maquillalia, y yo creo que ya, hasta aquí, muchísimas gracias a todos por verme, como siempre, suscribiros, 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 darle like, like, hasta que se rompa el dedo, uy, todo lo sucio, ahora me lo quitaré, comentar, 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 y como siempre os digo, yo os diré, que nadie, nadie os quite la sonrisa, porque a mí, esta que está aquí sentada, nadie, nadie, pero que nadie, 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 se la va a quitar, se me nota contenta, que llevo dos vídeos, estoy muy contenta, hasta la próxima, y recordar, ser felices, ser felices, mirarme a mí, ser felices, y ya.